¿Qué es la marcha? La marcha de obras se supone que para mediados, aproximadamente yo diría más bien en el último semestre del año 2009, deben de estar finalizadas ya las obras. Yo creo que se van a ver prácticamente acabadas en enero del 2009 y luego quedarán pues todo lo que son los accesos, todo lo que es la parte del helipuerto, el boulevard, ese tipo de cosas quedarán ya para el transcurso del año 2009. ¿Y el equivalente? Yo creo que en este momento es el proyecto de mayor envergadura de obra pública que está realizándose en toda la comarca de Cartagena, casi yo diría de la región. Y bueno, además es una obra que podemos observar todos los ciudadanos porque nos pide un poco de paso y la verdad es que impresiona ver la rapidez y la agilidad con que se está llevando a cabo una obra tan compleja como es esta. Gracias. 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 Gracias.